David Sancho regresó de Corea del Sur luego de un mes de compartir en un importante instituto de ese país. Este joven estudiante de la industria del mueble en el INAH viene cargado de experiencias. Única completamente, el hecho de viajar tan largo ya y nos dejó también curados de la experiencia. A la hora de llegar ahí, la cultura de ellos, el ambiente, la infraestructura, arquitectura, todo eso, otro nivel completo. Las personas son muy cariñosas, muy apegas a uno, no existe delincuencia ahí, hay mucha religión, mucha educación y en lo que es el área técnica, ellos están completamente a otro nivel. Ellos tienen una organización que los prepara desde mucho tiempo. Su paso por el instituto, donde pudo aprovechar gran cantidad de aspectos, fue enriquecedor para este muchacho que tiene una gran cantidad de sueños por cumplir. Pasan por un proceso de selección increíble para llegar al instituto y son máquinas completas para trabajar, ellos tienen 50 años de estar en esto, sinceramente ellos son potencia en WorldSkills. Nosotros trabajamos para por lo menos llegar a un punto en el que ellos iniciaron. En la parte que su campo, o sea lo que tiene que ver con lo técnico, sacó grandes enseñanzas. En la parte técnica, sinceramente yo diría que la resolución de, como diría, la resolución de problemas, el centrarse, el enfocarse en lo que usted está haciendo, porque ellos son máquinas, ellos pueden trabajar y tienen un ritmo para trabajar, pero cometen un error y ellos se desconcentran, digamos, no saben qué hacer. Nosotros latinos pareciera que tenemos la habilidad de que podemos, que nos pasa un problema y una vez tenemos la solución. Pero viene el reto más grande para el cual se prepara. El tiempo se nos acaba, faltan casi que ya hay 150 días tal vez y la prueba definitiva es hasta octubre, sí, y tres meses antes de la competencia. La organización nos pone ya el plano definitivo del mueble que hay que hacer hasta entonces. Hay que estar practicando distintos ensambles complicados hasta que nos den la prueba definitiva, que es así, hay que acabar a parejo todos los días practicar. Y es que durante las olimpiadas, que serán en octubre, el tiempo será un aspecto que juegue un papel vital. Más que todo practicando los puntos en los que estoy mal y haciendo los trabajos que son mucho más elaborados, porque uno de los grandes problemas, bueno, los grandes retos de esa competencia es que todo está por tiempos. Si yo no logro terminar un trabajo en tal tiempo, me voy a complicar todo el resto del trabajo. Tengo que reducir tiempos y aumentar calidad, que eso cuesta mucho tener un equilibrio en eso. El generaleño que representará a Costa Rica en la competencia de muebles se enfrentará a una treintena de países. En el área de muebles son 30 países. Vamos a ver, WorldSkills definitivamente. En Costa Rica existen WorldSkills, pero el WorldSkills de Costa Rica no se puede llegar a comparar. Aquí es un paseo, por decirlo así. En estas competencias, Costa Rica hasta este año va a competir mundialmente. En WorldSkills el nivel de exigencia, de calidad es demasiado alto. ¿Cómo vive este joven el momento? Para un generaleño, uff, completamente única, única. No solo un generaleño, sino también un tico, digamos, que Costa Rica, un país tan pequeño, llegue a foguearse con los grandes del mundo, competir contra ellos, y Dios quiera, y alcanzar un puesto alto, una medalla, o por lo menos estar ahí en los más altos, es increíble, pero significa muchas cosas. Hay que tomárselo muy en serio también, porque este WorldSkills no es un paseo, digamos. Un generaleño que se alista para estar en una competencia mundial de las mejores.